Vamos del tuning, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno pues, otro día más por aquí, por la cueva Vamos a liarnos con la Cadi, que tenemos bastantes cosas que hacer Hay novedades, por cierto, que ahora os voy a explicar y os voy a contar Así que vamos a ir a la furgoneta, os lo explico y os enseño lo que vamos a hacer, ¿vale? Que hay bastantes cositas Lo primero ¿Os acordáis en el anterior capítulo que dejamos el tema del ventilador a medias? Porque no tenemos el esquema Pues ya A ver, sí quiero hacer contacto Tenemos ventilador, sale mierda, pero bueno Os voy a explicar ahora con fotos y demás Cómo lo hemos averiguado, ¿vale? Lo primero, bajamos el esquema, que no lo teníamos Viendo el esquema vimos cómo iba todo el rollo de la alimentación y tal, que era lo que le fallaba Os voy a poner la foto de la caja de relés y fusibles Para que veáis cómo va y dónde está, ¿vale? Bueno, están aquí debajo Están aquí, quitáis esto Aquí abajo tenéis los relés y fusibles Perdón, los fusibles Y aquí están los relés, ¿vale? Os voy a decir cuál es porque en el esquema no es muy conciso Qué relés es, ¿vale? Os dejaré la imagen Quiero marcarle cuál es el relés por si os pasa, ¿vale? Y nada, mirando la instalación, vimos que toda la instalación estaba bien y tal Pero no alimentaba la caja Entonces, encontramos el relé, lo cambiamos Y funciona todo perfectamente ahora mismo Menos la radio, que eso lo vamos a dejar porque a lo mejor ya ponemos otra radio y tal Así que eso solucionado Ya lo demás está todo listo Aparte de lo que os dije, que había que cambiarle las juntas del EGR Que ya las pondremos ciegas Y le haremos la repro Así que nada, os voy a explicar lo que vamos a hacer hoy Va a ser en la Cádiz poco, pero vamos a hacer cositas Así que os voy a enseñar lo que le vamos a hacer Que a lo mejor a algunos os interesa Y nada, ya si lo veis como se pone y todo eso, que es muy fácil Este capítulo va a estar bastante completo Porque vamos a hacer... No se me ve una mierda Ahí, vamos a hacer bastantes cositas Así que lo que vamos a poner es esto A ver, voy a quitar toda la mierda que tengo aquí Porque somos profesionales en acumular basura A ver Eso ahí Vale, pues esto Que ahora lo vamos a sacar Le vamos a dar un agua Son bases de una Volkswagen Turán ¿Vale? ¿Por qué vamos a ponerlo? Porque tienen cajones de almacenamiento Como veis, está lleno de mierda Vamos a pegarles un agua ahora Entonces esto es quitar y montar en la calle ¿Vale? Lo vamos a poner Los asientos igual van a sus guías Con lo cual no tendréis problema Entonces lo vamos a sacar Lo vamos a lavar Y ahora los instalamos en la flagoneta Lo vamos a poner 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 en la flagoneta Bueno, para quitar los asientos Una punta de estas de multicara Como le llamo yo Es de... Pone ese 210 No sé exactamente de cuánto es Pero bueno Hay estuchitos y tal que lo venden Con lo cual, ningún problema Tiene cuatro, ¿vale? Los quitáis, dos delante y dos detrás Y ya está Y así ya también ajusto el rollo de la moqueta Cuando pusimos la consola Y ya quitamos los dos asientos Aspiramos Porque estará de mierda hasta arriba Y le venga a darle caña Del sofoco ¡Oh! 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 Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Vale, vale? ¿Vale? Sí, porque esto es el carro automático. Volgad, me he pune caa que no había... que no existía ahí. ¿Vale? Sí, porque este es el carro automático. ¿Vale? ¿Vale? ¿Los mal asado a veces? Dios, adeguado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! no creo que está creo que están un poco muñecos un poco devorado vamos a ver el chúvalo y ahora cuando ponga los tornillos estos de aquí vigila que esté metido en el arriba parece que sí ha quedado es el que está en su sitio nos duele refrigerante a que sí me cambiaste el manguito y ahora lo reviso que me parece un poco de sucuración esto es todo el marco y ahora lo reviso y ahora lo reviso Esto además es que es muy, tío Sí, que es un material un poquito moloparta Ya pues tira el pato Bueno, y el de la caja igual Pero luego yo lo tuve que hacer Bueno, no lo tuve que hacer, no Lo tuviese que haber hecho en mi ranchera Pero no lo hicimos Pedazo corte que tiene, tío Bueno, vamos a ver si sacamos Le desconectamos esta masa Creo, eh Me siento una llave aquí arriba Pero tiene que ser una con carranquita ¿Qué quieres? ¿La saca de aquí un poco? Sí, para ver, cuando la saquemos esto Para que no esté estable Ok, eh Mierda Tú también está lleno de mierdas Vale, le pido algo a este entonces De momento... Pues he empezado con una carraca Sí, vamos a probar. ¿Con una carraca? Con una trece... No No La semana ¿No has visto el descuento? No, 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 no lo ha visto No, no lo he visto para usted son distintos Lo voy a sacar ya, aunque es original, pero sí, vale, esto va, pero mira, tiene el tetón, estaba mirando hacia el mío, el tetón, a ver si me espera, metemos de aquí arriba primero y metemos con esto, me tiene apostillado, así tú estás tranquilo, vale, luego con los medios que te aguante, está bien lubricado ese lembro, yo creo que si le quieren montar, lo vamos a hacer aquí también, si me lo veis que sí, le traemos todo con esto, vamos a ver, con el maletero hecho y todo, y todo pasado, y le ponemos las balones aquí, pues sí. Sí, porque dice que la va a montar, pero eso no me lo creo yo. Por cierto, suscríbete, apoya al canal y todo eso, ¿vale? Que luego no hacéis nada, el de canal y se lo divierte. Es eso, para que se escucha. Estoy sudando, mira cómo estoy. Que mucho huele, huele, pero luego no le deis algo. Eso es, y luego nada. Que es incantable. Eso es, que sois unos goleadores todos. ¡Cotillo! Vale, aprieta ahí. ¿Qué estás haciendo fuerza? Aprieta ahí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dame la mesa! Eso, dale ahí. Uy, yo he peligrado muy bien. De acuerdo, si lo reparas tú. ¡Fuza! Le echamos un poquito con la silla, ¿no, Mati? Dios, qué perro. ¿Cuánto le pongo? Un poquito. Échala ahí. O te lo he echado para cuando ya sabes. Igual, con cariño y con amor. No, lo gritante. No, 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 no. Eso es. Pócil, para que entres bien. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Has visto! Toma. Toma. Toma, tío. Toma, tío. Toma, tío. Toma, tío. Toma, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Qué de cosas tienes ahora que brillan, ¿eh? Rojas, amarillas. Rojas, amarillas. Amarillos. Esto perfecto para el de la ITV. Véame usted, ¿por qué brilla esto tanto conmigo? Porque lo cuido mucho. Porque lo tengo arreglado. A ver si hay un ciervo. Para de abaniche, grave aquí en este lapa y se vea el chino rojo que ha puesto. A ver. Vea, vea. Tiene ahí. Rojo. Aquí. A ver, que tiene las zarpas esas de ahí. Rojo. Rojito. Amarillo. Amarillo por ahí arriba también, pero lo que pasa es que no se ve. Los mallos rojos. Y ahora vamos a poner la estabilizadora. Amarillo también. Sí, porque la que adelante amarilla no había. Da igual. Mira, va a fuego los muelles. En la delante. No se lo vamos a bajar porque no sale hoy de aquí. No, pero hay que bajarlo. La barra en teoría es de 29, pero estoy viendo... Espero que están más dilatados. Esto sí que está dilatado. Con el código dilatación tenéis un 5% de descuento en los StrongFlash. Ay, amigo, ahora para meterlo, eh, hostia. Dame una cerca. Por ejemplo, si me lo ha dicho el avión ostylo van a poner otro lado. Hostia sea. Este sé que está transmiso. Jejejejejejeje. Esto es unaes para el Carlín. Ah, no se deboces. ¿Qué? Juan. La goma entera ahora. La goma entera. Ya, esto mejor. Chaval. En el dos vasos salen más. No te digo. Menudo pedazo de caca. A ver lo que te digo, que vayan subiendo parejos. Ya no lo apretamos. Porque ahí ya está la goma. ¡Oi! ¡No existe! Me parece pequeña. ¿Lo ha guardado? No. Ahora te enseño lo del tornillo de arriba que te dije del amortiguador. Que está desplazado de aquel lado. Ah. Lo de la caída. No, yo creo que hasta lo dice mi madre. ¿Sabes? Luego lo pregunto. Te confirmo. Dije, hostia. Hostia, primo, que me mato. Cago en Dios. Madre mía. Yo te la veo, eh. Vale. Muy bien. Hay que... Que apretamos con pistola. O no. O no. Que nada. Ya está. Ya lo hemos montado. Ahora probaré el coche. Luego después, por la tarde o mañana. Pues nos dirá a ver qué sensaciones en su culo tiene. A ver si va mejor. Si no. Hay que cambiarlo. No me lo fue de los palieres porque los ha reventado. Pero eso ya será a otro momento o en otro sitio. Nada. Y esto ya está. No habéis visto cómo se hace. No es muy complicado. Tenéis que tener un elevador en el suelo. No lo hagáis. Os podéis molir. Vamos a seguir haciendo cosas. O sea, este fin de semana es para hacer cosas. Sí. 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 Ahora va bien, ¿no? Como que se lo fija. Eso de que ya no haga así un búlxacite, accedere y no... No haya el cambio. Ahora cuando ha probado lo que estaba solo en la armada. No, pero si no sale el arrancado y no la apagada, como... Jejeje. Vamos, está, vamos. Muy bien. Estás contento. Pues nada. Pues hola. Ahora vamos a seguir tuneando. Y nada, amigos. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que los tacos de laudia ha sido fácil, entre comillas, haciendo elevador. Y nada, en el siguiente vídeo, pues la verdad que creo que vamos a ir a un evento con el polo. Y ahora vamos a hacer alguna cosilla más con aquí nuestro colega, ¿vale? Voy preparándolo para un viaje que vamos a hacer a un evento que grabaré todo lo que pueda, porque ya sabéis que este tipo de eventos así donde vamos a ir es para disfrutarlo. Con lo cual grabaré lo que pueda para que lo veáis, ¿vale? No sé si llegarán cosas para la Cádiz. Si llegan en el siguiente vídeo también lo haremos junto con las cositas del polo. Así que estar bastante atentos, ¿vale? No os perdáis nada. Suscribiros. Pues dadle ahí a tope, que estéis ahí a tope viendo los vídeos y demás. Y nada, que nos vemos en el siguiente. ¡Ciao!